Música 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 Estamos en un nuevo video de Virland y bueno en este video lo que quiero Hacer es pues hacer que alguien Explote esta casa Que es de Gabriel Y pues bueno lo que vamos a hacer Es que activenla con Con esto creo que ahí se activa no? Si ahí se activa Pues no se así una Pequeña bomba osea Vamos a ponerle un poco de redstone Creo que ya entra ahí Si si se activa Entonces no lo quiero explotar tanto porque va a reconstruir Entonces tampoco quiero ser tan malo Hay una y tres así no mas Pepe titus Así que ahorita le llamo Y pues ya vamos a ver que onda A la frente para que se vea la casa ahí Estelar Una Una Dos Tres Que pixi gana que se comenzan a explorar Pues bueno estamos con super picas y titus Para grabar un poco de Virland Entonces mira Por aqui podemos salir? Si por aca Ehhh Ehhh Ay que pedo que paso aqui Otra vez cayeron la trampa Jaja Bueno no importa No quieres leche No gracias Quieres leche Quieres leche Quieres leche Quieres leche Quieres leche Estoy bien estoy bien Tranquilo Jaja Vengan lo que me gusto muchisimo fue la casa de aqui enfrente que les quedo super hermosa Esta que dice de super picas No mentiras Esta que esta aca De Gabriel esta super La de Gabriel 911 y la de Edu Si mira vamos a adentra donde estan compañeros Ay, la casa anterior es mía, hecha con mis manitas Ah, Simón, esta casa está hermosa Está muy bonita, sí Y esa montanita ahí que chup, chup Simón, ¿le vamos? Corran, corran, corran Doty ¿Qué hiciste? Pica, ¿qué te pasa, calabaza? ¡Qué malo! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué conchón? Ey, pica, te pasaste Ahora pues, a construir de nuevo Si Gabriel se entera, nos matas Ay, pica, eres un pillón suelo No, no, dejémoslo, dejémoslo A ver la casa Madre mía, qué hermosa casa ¿De quién? Ya está Qué bonita casa es la tuya, ¿no? Pica, casa Mira, compañero, te voy a dejar un regalito aquí Por si te gusta Mira, Titus, ven Coño Que no Acéptame Eh, 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 ayuda Tepe, Titus, pavo Mira, ¿ya viste el regalito que le dejé? Ay, me cago en todo Mira el regalito ese Ay, pica, pica Ah, shit, sí, funcionó ¿Quién lo abrió? No, no Pero para el mecanismo, sí Ah, coño Dejen de pegarme, ¿no? Es que es para tirarte al hueco Casi, casi Dejen de pegarme ¿Qué? Dejen de pegarme No, no No, no No, no ¿Quién será? ¡Suscríbete al canal! La casa de Gabriel, yo y Titus la de Pika Pero bueno, así son las cosas ¡Corre Pika! ¡Corre Titus! ¡Rápido! ¡Corre ACTP! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Es cosa! ¡Ey! ¡Tonta! ¡Los hubieras agarrado! ¡Aaah! ¡Es un pantalón y una pechera de diamantes! ¡Ok! ¡Ya vamos a terminar! Bueno, ya espero que les haya gustado el video ¿Qué has tenido el corazón, compañero? ¡Ah, no! ¡Soplano! ¡Vanaya! ¡Adiós!